Ilurce es el nombre de nuestros vinos, es lo que somos, es el entusiasmo y el esfuerzo que queremos transmitir en cada uno de nuestros vinos y el arraigo y la pasión que sentimos hacia nuestra tierra. Estamos situados en La Rioja, concretamente en Alfaro, que es el corazón de La Rioja Baja. Somos la cuarta generación de viticultores y poseemos un verdadero tesoro y es que tenemos más de 60 hectáreas de un viñedo excepcional, donde comparten protagonismo garnachas centenarias conducidas en vaso hasta los más selectos clones de Tempranillo y de Graciano. Y es que la viticultura es una base y un pilar fundamental para nuestra bodega. Para la elaboración de nuestros vinos utilizamos uvas procedentes de nuestros viñedos situados en las laderas del Monte Hierga. Este es un paraje privilegiado, situado a más de 600 metros de altitud, donde unos suelos calizos y pedregosos, junto con los rigores del invierno y los calurosos veranos, se ponen de acuerdo para producir unas uvas de excepcional calidad. La calidad del suelo, unido a la cultura vitícola heredada de nuestros mayores y a unos rendimientos bajos, hace que cada cosecha podamos conseguir unas uvas excepcionales, respetando escrupulosamente el entorno en el que nos encontramos. La vida de nuestra familia lleva girando en torno al vino desde antes de 1940. El inicio lo marcó nuestro bisabuelo Juan y él cultivaba en Gravalos viñedo. Luego, posteriormente, fue su hijo, que es nuestro abuelo amador, el que vino al faro y compró una bodega que estaba situada en el casco urbano. En esa bodega es donde hemos estado trabajando durante tres generaciones. Ahí estuvieron trabajando mis abuelos, mis padres y nosotros, hasta que en 2010 vinimos a unas instalaciones más nuevas, más cómodas y más modernas, donde poder elaborar vinos de mayor calidad. Nuestra gama de vinos abarca desde los jóvenes tintú rosado, que son los más frescos y afrutados, hasta los crianzas clásicos y modernos, sin olvidarnos de nuestro especial reserva. El vino más especial, más mimado de nuestra bodega es el rosado, elaborado solo con la variedad garnacha. En cuanto al tinto joven, es un mono varietal de tempranillo que intenta plasmar el sabor típico de un rioja joven. Los crianzas los elaboramos con un cupaje de tempranillo y garnacha. Cuando los años son realmente excepcionales, elaboramos los vendimia seleccionada, tanto crianza como reserva. Y para ello usamos las garnachas centenarias del abuelo y tempranillos de hasta 50 años de vejez. Y uno de nuestros vinos especiales es el crianza mono varietal de Graciano, donde intentamos plasmar la grandiosidad de esta variedad. Hasta hace unos años se usaba para mejorar los tempranillos y garnachas, pero ahora somos conscientes de la calidad de estos vinos en cuanto a estructura, color y aroma. Y Lurce son nuestros vinos, vinos de pasión, vinos de nuestra tierra, vinos que recuerdan el saber hacer de esta familia cuya vida gira en torno al vino. Gracias por ver el video.